¿Quiere ver un poquito más del show de Copacabana? Nosotros le vamos a complacer. Continúa el viaje de Cristóbal Colón en el escenario del anfiteatro Cocomarola, sorprendiéndose a cada paso con la belleza natural que encuentran. Y en ese sentido llama la atención en Jamaica la majestuosa vegetación que los llevó a bautizar el lugar de arriba con el nombre de Bahía Santa Gloria. Y el entusiasmo no se detuvo hasta llegar al otro lado del nuevo continente, maravillados por la isla Margarita, la reina del Pacífico. Margarita, la reina del Pacífico Margarita, la reina del Pacífico. Margarita, la reina del Pacífico. Margarita, la reina del Pacífico. Que solo, solo, solo yo vivo por su querer, que en fin te me pongo, cuando no estás a mi lado en la noche. Pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Guiados por la belleza del paisaje, viajan tierras adentro buscando riquezas, cuando sus oídos son endulzados con la leyenda del dorado. El pulso del mar y el cielo late hacia la península de Yucatán. Depositándolos en la Isla de las Mujeres, donde era idolatrada Ixchal, diosa de la fertilidad. Buscando realizar sus sueños de llegar a las Indias, nuestro navegante nunca imaginó que los laberintos del destino lo guiarían hacia tierras tan desconocidas como bellas, ricas en paisajes y generadora de maravillosos mitos. Copacabana 2015, Misión Caribe. La panella участima es la preliśmyita, rica usa la pregentlelación. LaUniversidad Estrella Especálica La turistas de maravillosos mitos. La 번째 en que quienes 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 hanει sonçekten son alegres y generadoras, помощью de los laberintos del mundo que quieran y decidan correspondence en paisajes y que que genere, ¡Arriba en tu ternada! ¡Arriba en tu ternada! ¡Arriba en tu ternada!